La preparación que menos te gustó ¿Para qué he pensado? ¿Cuál es el plato que menos te gustó? El plato de Germán ¿Estás en zona de riesgo? ¿Cómo decías? ¿Está incompleto? ¿Está incompleto el plato? ¿Faltaron cosas? Sí, olvidé Bueno Las dificultades que se presentan a veces Entre la rotación Una cocina que desconocemos Germán, estás en zona de riesgo Enseguida vamos a ver si vos o tu Sam ¿Cuál de los dos queda nominado para mañana jueves de eliminación? Antes Un aplauso para Angie, para Carito Gracias Que siguen en carrera con este aplauso Los despedimos Preciosos Y los vemos La próxima Gracias Gracias a ustedes Chau preciosa Ahí está Le vamos a pedir a tu Sam por favor que se acerque Tenemos que definir cuál es el cocinero nominado en el día de hoy Hatem Veníte, acercás con nosotros Veníte de este lado por favor Bueno, tu Sam Germán Día difícil de cocina No es fácil Esta gastronomía Están los dos en zona de riesgo Uno de ustedes quedará nominado Mañana Es jueves día de eliminación ¿De acuerdo? La decisión está en manos de Roberto Suerte para los dos Roberto, te escuchamos Bien Así rápido Los dos platos tenían fallas Acá quizás no se terminó muy bien el plato con el tabule El falafo un poquito duro Pero también de este lado Tuvimos fallas Cioè falta de condimento A lo que podemos llamar hummus La carne era secca El tomate faltaba de picor Quizás tenía que hacer en otro proceso Los dos platos tienen dificultad Y yo tengo una decisión tomada sin ninguna duda Te escuchamos Robert El cocinero que en el día de hoy queda nominado es Germán Kraut Germán Estás nominado Tenés que venir mañana jueves día de eliminación Bueno Y darlo todo para no quedar fuera de la competencia Recordemos que en los días de eliminación Son dos los cocineros que quedan eliminados ¿De acuerdo? Ok Susán Felicitaciones Gracias Sufriste Pero Zafaste Seguís en carrera Así que Felicitaciones Se te complicó Germán Se te complicó hoy ¿Eh? Rorro Venite que nos estamos despidiendo Se nos termina el programa Sí, acá estoy